A beber y a divertirse, que de eso se trata la vida, ¿o no? ¡Salud! Tenemos que hablar de tu próximo disco, ¿eh? No le interesaría conducir su propio programa en una película de tu vida. Mira nomás hasta dónde llegó mi muchachito. Pero tienes que saber algo. El éxito es traicionero. Quiero ser cantante como tú. ¡No! ¡Jamás! ¡Vamos! Hijo, tienes una voz privilegiada. Yo siempre te voy a apoyar. ¡Con usted, José José! Te la dedico, Lucero. Tus sueños y los míos no van de la mano, ¿sabes? Por favor, perdóname. Gracias. Hola, con permiso. Nosotros te tenemos que exprimir a fondo. Tiene la rueda de prensa, tiene que tomarte fotos, te van a hacer la firma de autógrafos. ¡Eh! ¡Ganaste el disco! ¡Adiós! Yo quería compartir todo esto con Lucero, pero si no está, nada tiene sentido. Lucero no es la única mujer sobre esta tierra, ¿eh? Anel Noreña, la sexy pelirroja que le robó el corazón al galán de galanes. Anel, tú vas a ser mi perdición. Anel, no soy una mujer honesta contigo. Maldita, traidora, malnacida, come hombres. Ella es Natalia Herrera Calles, mejor conocida como Kiki. Nieta de un expresidente, mujer de mundo. Nuestra magia va a empezar a hacer efecto. Tú ve por él. Natalia Herrera Calles, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuál es esto el día en que te conocí? José, José, por favor, regálenos unas preguntas. No te das cuenta, es más joven que tú, él es de otro mundo. ¡Eh! ¡Vamos a divertirnos! Esa mujer va a ser tu ruina. Señor José José. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eres una vieja! Los dos heredamos el vicio de mi papá, es nuestra sangre, carnalito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Desde cuándo odias a tu hermano? ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suéltalo! ¡Vete! José José, la serie, estreno lunes 15 de enero, 87 Centro, por Telemundo.